¡Quiero ruido para ver a Montessori! Gracias. Bienvenidas y bienvenidos a Entrenillas y Lagartos. Un podcast donde lo malo es interpretable. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista lagarta. Mucha ilusión de hablar hoy con Vera Montessori, que además nos ha hecho un huequillo que estaba por ahí de fin de semana de cachondeo. Así que muchísimas gracias, Vera, por contactar con nosotros. Gracias por invitarme. Que nos estabas diciendo justo ahora mismo... Bueno, buenas, Jorge, como que hemos hablado antes. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas, muy buenas. Aquí un día maravilloso, la verdad. Esta es una cosa rara que nos lo haga un sol así 27 grados, así que este color de piel quizás es por eso. Moreno noruego. ¿Y tú, Alba, qué tal? Pues nada, yo muy contenta. Y hoy estoy especialmente contenta por entrevistar a Vera Montessori, porque además va a ser la primera mujer que entrevistamos en Los ninjas y lagartos. Entonces, hombre, para nosotros es un punto importante, porque ¿sabes qué ocurre, Vera? Nos ha costado bastante trabajo poder encontrar figuras referentes femeninas que quisieran ser entrevistadas. Así que yo estoy especialmente contenta también por la facilidad que nos has puesto para todo, para contactar contigo, para los horarios, y que hayas intentado buscar ese huequecito aunque estés de cachondeo en casa de unos amigos. Así que muchísimas gracias. Yo ya me declaro tu fan. No diría que soy una referencia, yo no soy referencia de nada. Yo soy aprendizaje de todo y maestra de nada, pero bueno, muchas gracias por invitarme también. La verdad es que me llama mucha atención el proyecto y yo lo pongo siempre muy fácil todo porque entiendo que esto para vosotros es un currazo y bueno, en qué mínimo, ¿no? Además, con ese apellido, dos de nosotros somos profes y claro, yo asocio Montessori a una escuela alternativa. Además, aquí hay representación en Noruega. Bueno, creo que es en todos los sitios. Y eso, no sé si tienes alguna idea. Es apellido artístico, ¿no? Es apellido artístico, es apellido artístico. Mi apellido no se puede desvelar porque se tendría que matar y todo. Es apellido artístico porque yo también, bueno, yo soy educadora y claro, no puedo dar mi nombre real porque los chavales me buscarían por internet. Entonces yo empecé en redes con Vera Montessori un poco para disociar lo que es la vida educativa de la vida artística. Y bueno, y se ha quedado el nombre, se ha quedado el nombre. Es que ya decía yo, porque Iván y Jorge son profes y bueno, yo me dedico a la psicología y yo trabajo sobre todo en lo infanto-juvenil. Así que también conozco a Montessori. Entonces yo estaba buscando información sobre ti. Igual apareció un artículo tuyo hablando de cómo funciona la caca en los monólogos que detrás un artículo de antropología pedagógica. Sí, confundí, era un poco confuso. Yo te iba a decir porque yo he estado viendo monólogos tuyos, un par que he visto que están en internet, que vas a saco paco y claro, yo, una de mis preocupaciones como profe es que lo que hago afuera del colegio, sobre todo con niñas y lagartos, donde hay mucha cabeza explotando y mucha barbaridad, pueda llegar a mi entorno escolar. Porque yo creo que habría mucha gente que me miraría un poco de reojillo y diciendo hostia, este tío está con mis hijos enseñándoles en el colegio. Entonces, ¿cómo consigues eso? ¿Se te pasa por la cabeza? ¿Cómo consiguias separar eso? A ver, yo realmente lo primero, siempre usar nombre falso, vigilar mucho las redes. Y sobre todo el tema, yo es que he llegado a tener incluso padres que me han visto. No es, a ver, tenemos mucho más pudor y mucho más tabú sobre nosotros, de nuestro lado de educador, que tenemos que ser como ángeles, ángeles que no tenemos ni sexo, ni novio, ni casa, ni nada. En realidad, luego les da igual. Luego, en realidad, los papás, bueno, a menos que tengas un vídeo escandaloso, ¿sabes? No, no sé, no. Yo nunca he tenido ningún problema real con ese tema. Incluso, fíjate que yo estaba trabajando con adolescentes. Nunca, nunca se ha llegado, siempre ha sido mi miedo principal y nunca se ha llegado a dar. Pero lo del cambio del nombre sí que lo tenías claro, porque sí, ¿verdad? Vale. Aparte que Montessori mola mucho más el apellido que López, apellido López. Mola más Montessori que Montuguay con Vera que López. Bueno, hemos estado viendo tu recorrido, un montón de cosas. Bueno, te vamos a preguntar por varias de ellas, pero eso, pues, ¿cómo se pasa de ser profesora de infantil a, bueno, pues, hacer monólogos? Supongo que empezarías con monólogos, acabas en la Cutrecón saliendo la película de Paco Fox, compañero tuyo en Cutrecón, en cine basura la película, corra volando con la revista Mongolia. O sea, son un montón de cosas. ¿Cómo te ha ido llevando el camino? ¿Cómo has ido llegando? Y ahora nos decías fuera de micrófono que estás de guionista de televisión, ¿no? Sí. Además, tu primera vez en el escenario, creo que fue bajo la tutela de Ignatius, ¿no? Ni más ni menos. Sí, sí, o sea, es mi padrino, entre comillas. O sea, fue la primera persona que me dejó participar en su show, era una jam sesión que llevan en Madrid. Yo me acerqué así como, ¡Ponía, hay un salado! Me dijo, venga, adelante tal, y me sacó él, o sea que... Bueno, pues, esto viene, es una cosa un poco triste contar, pero esto viene por una crisis económica que hubo en 2012. Yo acabé de... Bueno, yo siempre he escrito, he dibujado, siempre he sido muy inquieta, es una persona muy inquieta. Bueno, entonces, bueno, llegó un momento que tras un año sin encontrar empleo, después de la carrera, pues, empecé a escribir, empecé a escribir de modo un poco terapéutico, siempre me ha gustado mucho el relato de... El relato un poco pulp, un poco, pues, hacer un poquito... Tenía un pequeño blog. Y por casualidades de la vida, pues, conocía a un coleguilla mío que es cómico, y, bueno, lo estuvo leyendo y demás, y dijo, oye, ¿por qué no te escribes algo? O sea, ha sido todo como muy accidental. Entonces, bueno, yo empecé eso, empecé, pues, Opens, demás, las Jam Session y todo eso, y poquito a poco sí que fui creando yo mis propias salitas y demás, y conocí a Juan, a Juan Pérez, que ya la entrevistasteis, le conocí en el contexto de una fiesta en mi casa, una noche de... Yo compartía piso y en un contexto de fiesta. Entonces, hablando, él me dijo que, bueno, que él tenía una pequeña productora audiovisuales, y por qué no hacíamos cosas juntos. Claro, paralelamente, yo también conocía a Carlos Falencia, le conocía de internet, le conocía, bueno, de foros y demás, y dije, oye, ¿por qué no contactamos con Carlos? Y fue como poquito a poco, de manera orgánica, fuimos como estableciendo una red, ¿no? Luego ya después conocí a Paco, conocí a muchísima gente, y llegó el momento que dijimos, oye, nos gusta el cine, nos gusta la comedia, somos locos borrachos, ¿por qué no montamos un propio espectáculo como tal? Y creamos UBHZ, creamos UBHZ, que somos el mini equipo dentro de la Cutrecon que presenta y guioniza el festival. Esta parte de Carlos lo dirige, pero fue como todo muy orgánico, todo ha sido, la verdad, es que muy loco y muy orgánico. Luego igual, lo de la revista Mongolia, pues fue por el mundo de la comedia, del entorno de comedia, como lo sabéis que mi contenido no es especialmente suave, no es para nada suave. Pues bueno, conocí a mucha gente el entorno de eso, de la sátira, del humor y demás, y bueno, es que ha sido todo siempre muy orgánico, siempre ha sido, esto no es una cosa que yo cuando acabé la carrera pensaba que iba a estar aquí. En España estamos acostumbrados a tener sanidad pública, pero ¿qué pasa en los países donde no la tienen? Veamos el caso de Ramiro el Codrilo, que vivía en un país que no había sanidad pública. Un día se tomó un baileys con Coca-Cola, vais a ver lo que le pasó. ¡Espera, espera! ¿Entonces el tipo ha mutado a Caimán? No, 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 es que el señor este ya era Caimán, simplemente que se ha bebido un baileys con Coca-Cola, ¿vale? Es el veneno delicioso. ¡Ostras! Justo al pobre le da un apretón y tiene que ir a los arbustos. Encima se le ha olvidado el papel. Si hubiese tenido sanidad pública, se podría haber cagado en la sala de espera. ¿Veis cómo es importante? Igual que la televisión, pues bueno, en el terrazo me dieron una oportunidad, funcionó, y poquito a poco me he ido moviendo. Pero son cosas muy orgánicas, yo en realidad debería estar en un cole. La vida a veces te lleva a sitios que no... ¿Estás en varios programas o estás colaborando con uno dentro del terrazo? En un programa de... Bueno, no se puede contar ya. Estoy con la productora de José Mota. Estamos trabajando en un programa de verano, ahora haciendo sketches. Para el protagonista, yo televisión, lo que es como actriz... Yo no soy actriz, o sea, no. Yo actúo bastante mal, de hecho, no sé si habéis visto la película, pero lo hago muy mal. Pero forma parte... Yo pensé que formaba parte de... No, no, no. A mí me gusta más escribir. Pero yo he visto el corto de Mi hijo es un robot y ahí tienes tú. Ah, ¿y de verdad no le importa? Solo serán un par de días. Por favor, será un placer. Además, a mí le encantan los animales. ¿A quién? Ah, su... Mi hijo. Mi hijo. Bueno, hay cuatro capítulos y por qué... Ahora que dice eso, Jorge, ¿por qué se paró eso? ¿Por qué tenía tan buena pinta? Os presento al protagonista de Mi hijo es un robot que está aquí. Que es... ¡Deni, ven, anda! Mira. ¿Es de Elche? ¿Este chico? ¿Es de Elche? No, ese chico, Deni, es cómico también y es mi marido. Todo queda en casa. Pero no tenéis un hijo de robot de verdad, ¿no? A ver si va a ser autobiográfico. Así tenéis el hijo de robot. Emilio sigue en casa, Emilio sigue en casa. A ver, lo de la... Todos nosotros empezamos igual por una noche de comedia que nos acordamos del anuncio del robot de Emilio, lo de Manoprensile. El robot se llama Emilio, es un tipo muy, muy listo. Tu desayuno, papá. Tu desayuno, papá. Radio control, luces, distorsionador con tres voces, manos, prensiles y mochila. Y nos dio como una especie de bucle de risa con Manoprensile y no se me ocurre otra cosa que regalarle a Deni Horror, regalarle el robot de Emilio y de ahí surgió la idea de hacer la serie de Mi hijo es un robot. La tuvimos que parar porque afortunadamente nos salió trabajo. O sea, que empezamos a trabajar. Todo lo que vais a ver por internet, si lo hemos tomado es porque nos ha ido bien. Es decir, nos ha ido bien. Pero ese proyecto fue de las cosas más zumbadas que creo que he hecho. O sea, de no sé, yo creo que además fue mi primer contacto ya con un formato de guión, de sketch y demás que la verdad es que he aprendido un montón porque Deni, él aparte de cómico, él sí que es guionista de verdad, su formación es de guionista y ya fue cuando empecé a aprender. Y luego sobre todo también eso de que la idea es que era muy graciosa. La idea es muy estúpida y las ideas estúpidas normalmente suelen acabar de una manera muy graciosa porque es... He visto, he visto muchas fotos de ratones, ¿no? Ratas, tengo ratas. Ratas. Bueno, te defines como madre de ratas, ¿no? Madre de rat, a mí me encantan los animales, yo soy súper hinchera y tengo... Conejos también tienes, ¿no? Conejos. Tengo a Morgan Freeman y la rata por la estrella de Neutine de Serie B y luego tengo a Margarita por Mariah Thatcher porque es la rata de hierro porque si cae... Bueno, Vera, yo te quería preguntar porque claro, dentro de todos estos proyectos que has llevado y estás llevando a cabo y uno que me llamó especialmente la atención que era el de cómicas porque se definía como un espectáculo que reivindica un papel diferente de las mujeres en la comedia y yo quería preguntarte sobre eso porque en mi caso, por ejemplo, yo a lo largo de mi vida sí que he escuchado varias veces esta frase de ¡Ay, Alba, qué graciosa eres para ser una mujer! ¡Ay, Alba, qué sentido del humor tienes para ser una mujer! Entonces te quería preguntar un poco más sobre ese proyecto y sobre todo cómo ves tú el papel de la mujer dentro de la comedia, ¿no? Pues a ver, cómicas... Antes que cómicas estaba Estregir Meno, que es una compañera nuestra, estábamos llevando un proyecto de mujeres. Nosotros hicimos un proyecto parecido y de hecho, a raíz de ese proyecto pues se han surgido las Río, no sé con la que sea Río Comedy... ¿Cómo ha sido el proceso? ¿El proceso de producción para que ha derivado que vosotros estéis aquí hoy cómo ha sido? Pues es una historia larga. Os invité a Río Comedy, que es lo que venimos a promocionar, que es el micro abierto de comedia femenina que está en Madrid y que va a empezar a surgir a por España en cuanto encuentre salas. Ha surgido más cómicas, ha surgido un montón. A ver, nuestro papel en el mundo de la comedia evidentemente es minoritario, somos muy pocas, pero cada vez somos más y lo que más mola y siempre lo voy a mantener, que a lo mejor si no hubiésemos estado cuatro gatas, ahora mismo no habría el volumen de mujeres que están empezando a hacer estándar. Entonces, bueno, es un proyecto que le tengo muchísimo cariño, sobre todo también porque fue una cosa que no sabía prácticamente si es Madrid, excepto por lo de Fer Jimeno. Y bueno, yo creo que un poco gracias a eso y gracias a que pues los que llevamos ya que tampoco somos estrellas de tal, pero bueno, que nos han visto chicas, que se han animado, que se han tal, entonces ha habido un efecto ya más súper chulo y cada vez hay más. O sea, realmente ahora, actualmente, nosotros, pero un segundo, mira, en Red de Cómicas España ¿cuántos son? O sea, que es que incluso tenemos una red propia de comedia del mundo. Qué guay, qué guay. Me dice el mal dato. Mi secretaria me dice. También es una cosa de mi amiga que es cómica que viene por aquí. Hola. Hola. Estamos 53. 53. Y no están, quiere decir que ya sí que somos una red muy fuerte. O sea, tenemos una también que los cómicos como tal en España, el stand-up, tampoco hay tantos. Claro, y en esa línea tenías como una, o tienes una necesidad de, porque en tu Twitter, en tu perfil, está feminista en mayúsculas, cuando toda la definición de todo lo demás y esto, no sé si es un, lo tienes que poner así, un poco para decir, mira, no somos tantos, vamos por el camino, dadnos papeles, dadnos hueco, un poco en la línea de muchísimos mensajes de agradecimiento, pues ahora mismo me viene de Candela Peña, o sea, de muchas actrices que siempre dicen, pues dadnos más hueco y esto ha sido como muy recurrente, ¿no? Claro, a ver, nosotras es que la cosa es que, a ver, el stand-up no es como el mundo de actores, nosotros somos los cuñados de las artes, quiero decir que, nosotros somos una especie de mimos venidos a más, no sé si me explico, haceros una idea de cómo somos, entonces, hay un machismo tan extremo que reivindicar el feminismo como tal, o sea, yo personalmente yo soy feminista, soy una persona feminista, o sea, está tan complicado que más que feministas somos luchadoras, nosotras nos hemos tenido que pelear y pelear de verdad por tener un hueco, ahora, lo bueno que tenemos es que estamos en una situación que ya estamos establecidas, ya se puede hacer feminismo, pero primero hemos tenido que pelear mucho y aguantar mucho, o sea, no sé si me explico, me estoy quedando un poco bruta, ¿hacer pedagogía, o sea, haciendo pedagogía o simplemente visibilizándoos? Visibilizando, la pedagogía no sirve en el estándar, o sea, sigo siendo escandalosa, es decir, que yo creo ya hemos superado el que yo me abra de piernas en el escenario. Imaginaos un segundo, ¿vale? Una mujer semidesnuda, me ven las paticas al fondo, ¿no? Y no se ha superado, por ejemplo, o que yo que esté en la cutre con, yo sí que tiro mucho la performance obscena, bizarra, pero bueno, porque es que yo soy así, en la cutre con mucha gente sorprende de mi rol, el rol que tomo, el rol de salvaje, el rol de tal, es como todavía sigue escandalizando y es como, es que esto no debería estar pasando, o sea, es que las actrices ya han superado esto, nosotras estamos ahora empezando a hacer la pedagogía, pero primero, tú no tienes un hueco. ¿Pero te han llegado a decir, ver a este chiste, quítalo, o en algún club o algo así, o sí? Seguro. No, directamente no dejarte actuar, ¿eh? Nosotras hemos tenido muchos problemas con el tema de actuar, no querían mujeres, no querían mujeres, quitar chistes, de hecho, bueno, yo tengo una compañera que incluso la asesoraron estilísticamente, de tú no puedes venir a actuar vestida así, cuando hay compañeros que llevan camisetas de calzado Ramón, te quiero decir que, estamos, a ver, es un, te dejo pasar, gracias, amigo. Pues que, que la cosa está en eso, estamos, a ver, esto es muy primitivo todavía, o sea, todavía es un mundo muy salvaje, no os creáis cuando veis gente como Innatius, gente como que, esa gente está muy evolucionada, nosotros todavía estamos en las cavernas. Exacto. Mi madre me recomendó, creo que el año pasado, el documental, ¿qué coño está pasando? Sí, ahí también salvo. Claro, y yo lo vi antes de conocerte, y ahora haciendo un poco la investigación para esta entrevista y tal, y he visto tu nombre ligado ahí, y digo, hostia, digo, joder, le tengo que preguntar, ¿cómo acabaste en...? Porque claro, habla de un documental donde entrevista a 50 mujeres feministas, referentes, tal, que tiene que ser un orgullo estar ahí en ese proyecto metida, ¿no? Y os doy la bienvenida, porque, bueno, me ha parecido muy interesante esta iniciativa que, bueno, que vamos a hacer con motivo del 25N. hoy vamos a ver el video, el reportaje, el documental de qué coño está pasando. Creo que es muy importante para todos estar hoy aquí. El día de... Es una actividad más del 25N, Día de la Eliminación contra la Violencia de Género, que vamos a poder ser partícipes de las voces que se comentan en el documental qué coño está pasando. Del documental me quedo, pues me ha impactado mucho todas las entrevistas que se han realizado, todas las voces, las diferentes opiniones y un poco la trayectoria de este momento histórico que estamos viviendo dentro del movimiento feminista y que todavía, la reflexión sobre todo de que todavía nos quedan muchísimas cosas que hacer. Yo creo, además, que ser feminista a veces dice, no, yo hago lo que me da... soy muy feminista, hago lo que me da la gana. Es que ser feminista creo que es justo lo contrario a hacer lo que te da la gana. Ser feminista es hacer lo correcto, lo que crees que es lo correcto que a menudo es lo que menos te apetece hacer, lo que decíamos, cortar al que hace el chiste machista en el grupo, ser la que siempre le pone ya está la pesada esta, ya está la que señala lo que es o no, por ahí no, está mal y a veces es incómodo porque, oye, mira, te gustaría reírte de chiste y pasar. Pero creo que señalar eso, darte cuenta de las fallas del sistema, de lo que no se puede tolerar y plantarte y decir no, esto así, no, esto, pues creo que también es una labor individual de todos nosotros. Nuestro primer día de rodaje fue el 8 de marzo de 2018. Aún todavía no sabíamos que iba a tener tanto éxito, pero sí que sabíamos que estaba pasando algo y que eso había que grabarlo porque sí que tenía pinta de que iba a ser histórico. Yo flipé, o sea, a mí me llamaron, bueno, por, me llamaron, no sé si, por, uno de los chicos que estaba en producción, me conocía y bueno, me recomendaron y demás, para mí fue un alucinio, o sea, para mí, estar con Amelia o estar con un montón de mujeres súper potentes, me voló la cabeza. Fue, a ver, claro, es que no sé, no sé cómo explicarlo, pero de repente ver tu cara en Netflix que te empieza a llamar gente de ti, tú eres feminista y es como, es que ya sabéis que lo era, ¿no? Es que fue una cosa muy loca, fue una cosa muy bonita y muy zumbada y sobre todo, yo creo que es la primera vez que estoy en, o sea, nunca, digamos que, es que es muy difícil explicarlo, pero, como que nunca me había sentido tan arropada en un rodaje, nunca me había sentido tan bien, ¿no? Y yo creo que fue el último empujón para ya declararme feminista, 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 o sea, ya expresar mis ideas, como, todo el mundo sabe que soy feminista, pero no todo el mundo sabe lo que pienso. Es practicante, ¿no? Feminista, pero ahora practicante, ¿no? Y consciente. Es lo que digo, yo separo mis dos universos, ¿no? Yo lo que separo es mi universo de profesora, mi universidad de feminista, mi universidad de tal, y el universo comedia, espectáculo, y vuelvo a repetir, mis espectáculos son feministas, abiertamente feministas, ¿no? Yo en el momento que, ¿me voy a aprovechar? Y me voy a mover. En el momento que, que estoy haciendo, o sea, la comedia es intencional, en el momento que yo estoy hablando de cosas abiertamente, tabú, en una mujer, es el feminismo. No sé si me explico. Sí, sí, Pero bueno, ver eso comentar, y que ya la gente, digamos, como quitarme la máscara, fue un poco quitarme la máscara. Total. Pero bueno, estuvo guay, fue una cosa muy impresionante, además de lloré mucho, o sea, yo fui al, al estreno del documental, al cine, lloré como una magdalena, o sea, fue una cosa, aplaudiendo, yo sola le haciendo así de, pero bueno, es lo que digo, es que, me da mucho miedo, meterme ahora mismo, en temas de hablar de feminismo, sinceramente, porque está la cosa muy delicada, ahora. Pero qué triste, ¿no? Porque parece que ahora mismo, hay menos libertad, para hablar de ciertas cosas, o se siente uno más señalado, cuando debería ser lo contrario, deberíamos ir avanzando, ir mejorando como sociedad, e ir quitándonos esos tabús, que tenemos en la mochila, poco a poco, y sin embargo, joder, hay un regreso, de un discurso, bastante peligroso, y preocupante, yo lo veo desde lejos, y no me apetece nada, volver a España, la verdad. Claro, a mí es lo que me da miedo, o sea, a mí me da, yo, a ver, yo es lo que digo, yo soy lo que soy, pero a mí me da miedo, a hablar abiertamente, y que eso se publique, y que me lleguen a acosar, por ser feminista, o sea, es una cosa un poco rara, pero es que estamos en 2021, y me da miedo, o sea, me da miedo, que tener algún problema, algún espectáculo, me da miedo, y no es por cobardía, es que está la cosa, tan chunda, en España, o sea, hay nivel del fascismo, es tan avanzado, que te da miedo hablar, te da miedo posicionarte, te da miedo opinar, te da miedo un montón de cosas. Claro, y eso extiéndelo a los hombres, que, bueno, que esta sociedad necesita hombres feministas, entonces, que, por ejemplo, un hombre se ponga feminista en su perfil, probablemente tenga ese miedo también, y de hecho, hay más agresión, más que las feministas mujeres. Claro, claro, porque luego está el concepto, en fin, que es complejo, porque no se sabe muy bien, cómo luego lo define ese hombre en concreto, pero, pero claro, sí, o sea, está muy complicada, yo también lo veo, pero no solo lo veo en España, lo veo en general. Pero sobre todo, porque hay mucha vísceras, yo lo comparaba un poco, aquí, aquí en Estados Unidos, tenían un poco la, una frase, como de broma, que no hace ni puta gracia, que es que, todo el mundo tiene, por lo menos, un tío que es racista, ¿no? Porque en Estados Unidos, el tema de la raza está muy, bueno, está más en boga que nunca, con todo lo que está pasando, bueno, es un tema que no, desde final de la esclavitud, no se ha superado, ¿no? Pero claro, de repente llega un presidente, con un discurso, que legitimiza, todo eso, ¿no? Algo que era minoritario, algo que la gente se avergonzaba, o la gente que lo pensaba, lo decía en comité, porque no era políticamente correcto, y de repente esa gente encuentra una voz, nada más y nada menos, que en el presidente, y entonces, salen como setas, y la gente se da cuenta de, hostia, pero si es que hay muchos más de los que pensábamos, estaban escondidos, pero ahora están orgullosos, y yo estoy viendo eso en España, o sea, ahora mismo, hay un partido que, afortunadamente, entre comillas, todavía no es todo lo mayoritario, que ha sido aquí un Trump, pero, pero que, pero eso, pero que está creciendo exponencialmente, y, y ahora, pues, tiene un discurso, o sea, la gente, ya puede sentirse orgullosa de, ser racista, de ser antifeminista, cuando antes, supongo que esa misma gente, pues, no estaba tan orgullosa de serlo, porque se avergonzaba un poco de ese, de ese discurso, y eso es lo peligroso. Claro, de todas las cosas, es parte también, que no es lo mismo, la violencia que se puede aplicar hacia vosotros, como varones, que decían, no sé, por ejemplo, os pongo el caso de Lucía Echebarria, o sea, a mí Lucía Echebarria, pues, tiene ideas que no comparto, ¿vale? Tiene ideas y cosas que yo no voy a compartir, pero simplemente, por el hecho de ser mujer, está siendo mucho más agredida, y hay un nivel de agresión mucho más alto, que si un hombre dijese las cosas que dice ella, luego, una parte que estamos hablando de una persona, con una serie de problemas y trastornos, que no se está teniendo en cuenta, ¿no? Es como, que daros una idea, de cómo está la situación de nosotras, ahora mismo en España, la de las... O sea, si mi discurso ha ido, o sea, lo entiendo perfectamente, y ahí... Yo por eso, que es como, claro, y de hecho, nosotras estamos optando muchas veces ya por, por eso, por separamos, nos lo callamos, o sea, yo tengo amigas que directamente es que no lo hablamos, o sea, es que estamos volviendo, mira, os voy a contar una anécdota, ahora mismo en Televisión Española, en la 2, se está reponiendo programas antiguos, ¿no? Hacen como, se llama aquí Grandes la Tele, o algo así, y el otro día pusieron La Clave, que es un programa de... Sí, de José Luis Balvin, ¿no? Sí, sí. Ese es. Y era un programa de debate súper chulo, para quien no lo conozca, y salían debatiendo mujeres y política. Flipé con el debate de lo moderno que era. Flipé que en Televisión, en el 84, porque ese episodio es del 84, estuviese tan normalizado, y se debatiese. Ahora mismo, esto en televisión, estamos viendo el documental de una mujer muy famosa que ha sido maltratada por su ex marido, y la gente le está sacando la piel. No sé si me explico cómo ha cambiado, cómo se ha vuelto chungo el tema. O el de Nevenka, de Netflix. Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal de este ayuntamiento que tanto quiero. Durante los primeros meses, la relación con mis compañeros del grupo municipal llegó a ser de amistad. Muy pronto, el alcalde de esta ciudad, Ismael Álvarez, quiso ir bastante más allá. Es a partir de ese momento cuando empieza para mí un infierno. La gente está abiertamente criticando a una mujer que ha sido maltratada y ha sido... Así está la cosa. Es que está también el negacionismo de todo, porque al final es un perfil negacionista de cambio climático, negacionista de holocausto, negacionista del maltrato, del maltrato machista, etc. Y entonces, claro, ese sembrar la duda en la víctima, eso es muy heavy, porque eso además no solo es muy peligroso, sino que es que además hace que cualquier mujer en este caso que quiera denunciar, cuando además vemos que muchas veces esas denuncias acaban como acaban, desgraciadamente, al final se lo piensen y digan, joder, pues es que al final yo soy víctima, voy a denunciar una situación y se me va a volver en contra, porque la gente va a empezar a decir que es mentira, que es muy peligroso. El proceso de revictimización, pues ahora no normal, pero es que claro, es de lo que estamos hablando, es que hemos llegado, sobre todo, yo creo que es porque, a ver, suena muy punk lo que decir, pero como que todo el mundo ahora mismo tiene derecho a opinar. Lo que me explico ahora mismo, como que ciertas redes sociales nos han dado una herramienta muy poderosa, que sí, valor de la opinión, pero claro, cuando todo el mundo puede opinar, también dejamos opinar a zumbados. Lo que decías tú, con el tema del racismo, el tema de, claro, es que mi opinión es válida, creo que a la mujer, la mujer no es, o sea, no existe la violencia de género y como lo opinamos, cuatro tarados, pues es normal y tienes que respetarlo. Es como, no voy a respetarlo, es que estás atentando contra mi vida. No sé si me explicas. Por eso, Vera, vuestra labor es tan importante, porque al final son mujeres reivindicando, pero a través de un instrumento que llega tanto como el humor y la comedia. No por blanquear el discurso, no por decir, venga, no, si lo digo riéndome es como menos aterrador para que la gente se ofenda menos. No, no voy por ahí. Es que en este caso, vosotras, no las monologuistas, es que tenéis un papel fundamental. Sí, no, o sea, que sí, también yo considero, a ver, yo considero que a ver, nosotros sí que hacen una pedagogía, porque el humor, el humor es pedagógico, el humor es educativo y todo tipo de humor es educativo. Pero sinceramente lo que digo, yo lo que hago es que no lo escenario y decir lo que pienso. O sea, yo creo que realmente la labor del feminismo, las que son realmente, las que realmente son heroínas son la gente que está en la calle ayudando a mujeres, ayudando a niñas, ayudando a niños, quiero decir que nosotros, a ver, somos un altavoz, pero no somos altavoz más importante. No, pero bueno, pero todo suma y luego al final, o sea, quiero decir, todo el mundo tiene su papel o puede ejercer un papel y es importante lo que esto estaba diciendo, pues animar a chavalas que ahora estén empezando a decir, joder, es que yo también puedo subirme encima de un escenario y hacer un monólogo. O sea, que quiero decir que evidentemente, hombre, pues todo el mundo tiene un papel relevante hasta donde llega, ¿no? O ir a un espectáculo de Vera y escucharla pues hablando de su view, por ejemplo. una tía tirándote el paraguas para afuera, tú llorando de dolor en plan de, joder, eso está rascando, tripe, hija de puta, ¿vale? Y de repente coge y te dice, oye, no llores, que más duele un parto. Y es como, no tía, me lo estoy haciendo para ponerme una trapa sueño, ¿sabes? Y tirándose al suelo, y tirándose al suelo y llevándose las patas para arriba. Pues, a ver, también lo que cuento es mucha parte de verdad, bueno, sabéis que la comedia tiene una parte muy importante. Yo todo lo que cuento me ha pasado de una manera u otra. Entonces, el vídeo es una cosa completamente cierta y es una cosa que yo la utilizo como herramienta cómica porque para mí supuso un trauma real. Para mí es una de las experiencias de violencia, no es violencia esteticia porque no ocurrió ante el parto, ni periparto, pero fue un caso de violencia ginecológica para que a mí me trincharon como un pavo. O sea, os lo juro. No os pongáis de igual, yo os recomiendo. Lo recordaré la próxima vez que intenté ponerme uno. ¿Cuánto llevas haciendo monólogos? ¿Cuándo empezaste? Unos diez años, nueve, diez años llevo. ¿Y tú has notado ese cambio para peor incluso a nivel mental, psicológico tuyo, decir, esto ahora no lo puedo decir o que tú te notes con más autocensura o incluso que pases más tensión en un escenario diciendo hostia, este chiste ha generado cierta tensión aquí en la audiencia? Sí, de hecho, yo creo que todos saben, en diez años se cambia mucho y cambia mucho el humor y cambia mucho la vida. Yo hay cosas que al principio contaba que yo no me atrevería ahora. ¿Por qué? Porque ahora son un tema que también hemos evolucionado como sociedad. O sea, también para lo mal y para lo bueno, ¿no? Yo hay barbaridades. O sea, yo hace, digamos, se llama un poco la luna de miel, ¿no? De comedia, de voy a probar el humor más negro, el humor más oscuro, el humor más... Es como yo, ahora no me atrevería. También porque he aprendido, porque al principio vas como muy... Pero yo creo que nos ha pasado bastante a todos los cómicos, a Tubesa, yo qué sé, ponemos un ejemplo que conozcáis, a... ¿Y ese caramelo, por ejemplo? Susi... Bueno, es que Susi, su tipo de humor... Claro, es igual, ¿verdad? Es que yo hago... Es que son diferentes, es lo que yo... Somos dos corrientes muy diferentes del humor. Claro. Soy pibonéxica, diagnosticada desde hace unos meses. Al parecer, me creo que estoy más buena de lo que estoy. No sé si ahora que estoy sacando el tema de pronto hay alguien que se siente identificado con el trastorno. Igual alguien, la resistencia, algún pibonéxico o alguna pibonéxica más que quiera levantar la mano y decir, ¡eh! Yo también creo que estoy que te cagas, ahí hay dos, muy bien. Igual entre todas te hundimos en la mierda, nena, te vas curada tu puta casa. Lo que... Sí, porque... Sí, porque yo lo que veo es eso, por ejemplo, yo he estado hablando mucho de este tema últimamente y a mí me dicen, no, es que hay como un posicionamiento, Susi Caramelo o Martita de Granada se han posicionado y dicen cosas bestias. Dios mío, esta gente está acostumbrada pero yo, ¡ah, tú coño! Uy, perdón. Que no puedo decir cosas bestias aquí. Pero, ¿qué es bestia? ¿Quién lo mide? ¿No? Es un poco que a lo mejor está todavía permitido dentro de, bueno, de la visión del hombre con poder y es algo como que se ve gracioso pero no todavía tienen como un espacio en el que quepa todo el espectro. Es que son diferentes, a ver, son diferentes estilos de comedia. Es que lo bueno de, lo bueno que hay en muchas cómicas, ¿ya? Y es una cosa buena que tenemos diferentes estilos. Claro. El humor que hago no es televisivo. Yo no podría hacer eso en un canal porque evidentemente no es para hacerlo en un canal. He encontrado un camino que, bueno, sí que es un poquito extremo para televisión pero no deja de ser humor muy blanco. Lo de eso sí es un humor muy blanco realmente y que es bueno y que es sano. O sea, yo actualmente yo escribo este humor blanco y no pasa nada. Pero son dos formas diferentes, son dos cosas diferentes. Marta, la persona es muy diferente a lo que se puede hacer cualquier compañera. lo que puede ser por ejemplo Carmen Romero. Os pongo el ejemplo de Carmen Romero. Que Carmen Romero hace un... Ahora sabéis que ha saltado a escenario. ¿Conocéis a Carmen Romero, ¿no? Yo no, yo no. Yo sí. En resumen, mi propuesta es humanos sin pezones ni cejas ni bello. Un bebé gigante. Quedaos con esta imagen porque es el futuro y la cura de los pederastas. Decir cura de pederastas es un poco repetirse, ¿no? Adiós. La cosa es que yo creo que nos han mal acostumbrado en televisión a cosas muy dulces, cosas muy dulces, comedias sobre todo en mujeres. Y eso en realidad, o sea, tú lo que ves en escenario en la calle, en los bares, no es... Esto no es el estándar para las mujeres. Entonces, claro, Susi ha estado muchísimos años en bares y en... Actuamos. Y ha llevado ese estilo a televisión que es muy interesante. Pero es que yo lo veo blanco porque esto es lo que se hace en bares y demás. O sea, lo que veía es en una comedia que estaba guionizado. Eso me explico. Había un equipo de guionistas normalmente varones que escribían para ellos y para ellas. Entonces, claro, no es el... Oye, y dentro del mundo de la serie B, cuando tú te unes a la Cutrecon y ya te unes al proyecto y empiezas a ser la monologuista oficial del Cutrecon, ¿qué es lo que te encuentras ahí? ¿Cómo reacciona el público? ¿Cómo te sientes tú? ¿Si notas alguna diferencia respecto al público súper aférrimo a la serie B con un público un poquito más general? No sé, ¿cómo viviste toda esa experiencia? Nos vemos en la Cutrecon, yo estaré en el UHC visitando un par de pelis y mucho, o sea, espero que os guste el especial de Nicolás que van a hacer la segunda parte que tiene pinta de ser un flip. La experiencia, bueno, yo soy un poco la pitufina, no sé si conoces el síndrome de pitufina, soy, hay muy pocas tías que nos dediquemos a esto, pero perdón, me gusta también mucho, siempre me gusta mucho el cine, el público muy bien porque es un público muy abierto, es un público extremadamente abierto, o sea, es un público que sí que es verdad que a mí me ha animado mucho, me ha malcriado mucho, a mí el público me ha comprado y me ha aplaudido cosas que no deberían dar un aplaudido y comprado, que te lo digo. Pero es sobre todo masculino también este público, ¿verdad? Cada vez más mujeres, increíblemente, cada vez más mujeres y mujeres muy motivadas, o sea, el principio sí, el principio era un campo de nabos, pero el público te compra más porque sabe lo que va a haber. Lo guay está eso, el público te permite hacer cosas porque es otro tipo de, o sea, yo por ejemplo es lo que digo, yo realmente en Acutrecón, en Ochec, yo no hacía stand-up como tal, era más otra cosa diferente, o sea, era otra cosa de jalear, de calentar al público, de insultarles, de hacer el tonto, de interactuar con ellos y es un público que es muy fácil, o sea, muy fácil en el sentido de que quiere, va con más divertirse y sobre todo que teniendo la película detrás no desata la agresividad que normalmente se usan en el stand-up, ¿sabes? Lo que sea stand-up cuando estás tú solo, automáticamente se pasa a recibir a un público, en este caso no. Luego también yo creo que la mentalidad es más abierta, yo creo que la mentalidad en la gente que es oficina a la serie B y serie Z es mucho más abierta, aunque sean hombres, mucho más abierta que el público habitual. Te he visto una review de, no me acuerdo, Night of the Loopies, ¿cómo se llama? No sé los lepóridos. La de los conejos gigantes asesinos. Cuando me habéis preguntado qué películas no recomiendo. Pues es una película, no sé si me equivoco, si es de un otro Golden Major, porque es buena, no sé, es lo que hay, es la noche de los lepóridos, es una noche en que los conejos se comen a gente. ¿Qué te puedes esperar cuando un villano es un conejo? Pues un animal que tiene cara de nada que ataca a gente. No lo ataca porque está comiendo heno. Entonces, a mí no me salió, a mí no me salió mucho como espectadora. Me ha aburrido bastante. Yo quería enganchar esa review que he visto de esa peli que hiciste para que nos recomendases pelis de serie B, sabes que nuestro canal de Instagram ha ido creciendo, ha ido evolucionando, ahora es un poco de todo, intentamos no caer en el mainstream, siempre bordeando un poco la serie B, serie Z, que siempre tiene un huequito, por supuesto, importante en nuestro canal y la gente que nos, mucha gente de la que nos sigue es fan de este tipo de cine. Entonces, ¿alguna peli así que hayáis puesto en el festival o que no hayáis puesto en el festival pero que a ti te gusta? también para nosotros para comentarla porque hay problemas para elegir películas. Una peli que os va a encantar que la hemos puesto este año es que lo digo porque yo me enamoré, además lo digo es que me dejó loca, se llama Psycho Goreman, que es una serie B pero que es que está muy bien hecha, es una, de estas películas que me da ole, o sea, ole por el humor, ole por, bueno, básicamente es una película que hace muchas referencias a los años 90, a lo que es a los Power Rangers, a películas de demonios pero muy noventero, muy tal, y es que es una delicia, es que es una maravilla porque la acción, los efectos, lo divertida que es los actores, es un, no sé, no sé, ¿queréis que os cuente un poquito de lo que va o...? Pues justo, sí, claro, justo además me hace gracia porque justo anoche empecé a verla, la empecé a ver tarde entonces no la he acabado de ver, pero sí que es verdad que tú ves esa película y dices estoy viendo una peli de los 80, totalmente, y es una peli del año pasado, ¿no? Pero es que es muy buena, bueno, es una película donde unos niños encuentran una especie de gema y evocan a un demonio, un demonio muy malo, y un demonio muy sádico y muy malo, lo que pasa es que con esa gema la niña controla el demonio y bueno, y a partir de ahí pues se ve, a partir de ahí no puedo contar más, pero es que es eso, es que además tiene ese saborcillo a 90, ese saborcillo a la pica pica, ese saborcillo a Tortugas Ninja, ese saborcillo a Power Ranger, mezclado con un gore súper salvaje que sin menudo cuento y luego es lo que digo, con un sentido del humor muy, 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 muy prescrito comparado con, o sea, es que normalmente el cine de serie B suele tirar a humor, digamos, a humor grueso, a humor muy sáfego, esto no tiene humor sáfio, es un humor muy, 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 muy divertido, o sea, de hecho la réplica del demonio con la niña, la relación que tienen los dos es muy divertida porque él no hace más que decirle a ella barbaridades y a ella se la suda, es, te voy a matar y te voy a rajar y no sé qué, y ella dice, vale, vale, sí, pero siéntate ahí un poquito, ¿sabes? La verdad es que es muy divertida y luego sobre todo hay una cosa que yo soy una romántica y siempre le voy a decir a mí la serie B y el gore me la tienes que vender con látex, a mí con defectos digitales no lo quiero porque yo no me lo creo, una cosa que siempre además que soy una pesada Carlos y Juan les tengo hasta las narices siempre de yo no compro una película que no tenga látex, o sea, en el sentido de que no compro que me guste, o sea, no puedo porque mi cerebro, a mi cerebro le gusta ver látex, no le gusta ver un efecto digital, bueno, si es una película muy tonta, muy tal, sí, pero me pasó mucho con una que se llama Turbo Kid, no sé si os acordáis, Turbo Kid, que es una preciosidad, o sea, ya aparte de lo que es una preciosidad, es que es un homenaje a los 80, ¿por qué era látex? Y es que a mí me pones un látex y es que yo, vamos, es que me miramos, el chocho me da palma, es decir que... Nosotros somos también fans de, pues eso, de lo que se puede tocar, ¿no? De que tú veas ahí ese brazo que se han tirado un currazo que no veas construyéndolo para poderlo cortar, ese tipo de cosas que le da un toque, pues eso, lo que dices tú, más palpable, más porque al final lo otro es, pongo una pantalla verde y cualquier cosa puede pasar y pierde mucho la gracia, la verdad. Y veré, ¿cuál no recomendarías de serie B? Aparte de la de los conejos. Aparte de la de los conejos. La de los conejos está bien si te quieres echar la siesta, es decir, ay, de verdad, sobre todo, no os voy a recomendar, a ver, también es que depende de lo que os guste, a ver, yo personalmente todo lo que es el cine de serie Z indio no lo recomiendo. Algo de Batman turco, algo tuyo de Batman turco, una review. Batman turco, en realidad, es cine de primera línea indio, pero hay una rama que se llama Tollywood, la primera región de India, que es cine muy, 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 muy zeta. Cuando digo muy zeta, es que lo han grabado con una cámara y ya. Cine que en un principio la propuesta es muy divertida, irte a ver, yo qué sé, la venganza de los muertos vivientes india, pero es insoportable, porque además son películas muy largas, son películas que te entremezclan, bueno, sabéis cómo funciona el cine indio, una trama romántica, una trama de acción, una trama de terror. Y se hacen muy, 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 muy terroríficas. Y luego hay gente que tiene la cara muy dura. Bueno, yo, gente de, en los películas de películas que dices, es que, qué cara dura tiene un director. O sea, ya me acuerdo una que era, no sé si era filipina, que era Super Mario contra Son Goku. Que podría salir mal de ahí. Porque salía hasta Drácula. Era como, o sea, hemos visto, bueno, efectivamente, no sé si habéis estado, habéis llegado a estar alguna vez, o... No, no hemos estado. Pero tenemos muchas ganas, es que lo hacéis en el héroe y para los que estamos fuera, para los que estamos fuera en héroe, chungo. Es complicado. O sea, nosotros tenemos una, lo que es la dentro de las maratones, tenemos una película que es la peli de castigo, que es la peli que nos ha costado dos euros y se la metemos al público así. Y es películas en plan de que la gente se enfada, de verdad. O sea, hemos sido engañados completamente por esto. Luego, por ejemplo, es lo que digo, depende si os gusta más la serie B, la serie Z, vosotros como veis el cine. Luego hay películas que es que no recomendarían en absoluto para nada, pero simplemente porque son aburridas, como la noche de los pigmeos sangrientos, no sé si la habéis llegado a una película que ya per se es aburrida. Mola mucho que es lo que digo, al verla con más gente sí que te llegas a reír y puedes llegar a pensar que ha sido divertido. Luego hay muchas películas que nos engañan la cabeza, ¿no? De hostia, qué película. Es que eso pasa porque además una de las cosas que nosotros siempre decimos de la serie B y la serie Z es que es para verla en compañía. Hay películas, lo que decías tú, que ganan mucho más cuando comentamos. De hecho, nosotros haciendo el podcast hay veces que nos hemos tragado cada cosa que dices, hostia, madre mía, que se te hace eterno, pero luego nos juntamos los tres, empezamos a hablar de la película y nos descojonamos vivos. Entonces, digamos que en la serie B y la serie Z hay más pospartido, ¿no? Hay más opción de sacarle jugo y de ponerlo en común. Joder, es que en mi caso, a lo largo de mi vida, a mí me gusta mucho el cine de serie B desde hace muchísimos años y claro, yo siempre he visto el cine de serie B sola porque nadie quería verlo conmigo y yo me he tragado grandes obras de arte que también son grandes bodrios completamente sola y ahora para mí el poder compartir todo esto y todo lo que veo, joder, a mí personalmente me llena mucho porque ya no me siento jugando sola en el patio del colegio, veo que hay otros niños que quieren jugar conmigo. Sí, que no están bien, pero mira, os voy a poner un ejemplo de película mala que cuando la vi me pareció muy buena. No sé qué, ni Dios color, hice una revista además en el podcast de Cine Culture y la de Nudis Colony of the Dead. Es una película que vimos en el Festival de Cine y yo me lo pasé increíble, pero es que increíble, me he doblada y para hacer la crítica la tuve con la de la de y fue como es que no está bien, esto en qué momento, en qué momento pude reírme con esto, o sea, Dios mío, que estoy haciendo con mi vida. Hay momentos en los que cuando estás viendo dices, Dios mío, que estoy haciendo con mi vida. Yo he estado un par de veces y yo entiendo que tiene que ser un público similar dentro de que no he podido ir desgraciadamente a la Cine Culture con todavía, pero yo he estado un par de veces en el Festival de Sitges y ese ambiente de estamos todos a una y esa sensación de pertenencia a algo, ¿no? Yo creo que le da lo que dices tú, que te da ese subidón que hace que todo vale, todo te parece guay, pero porque está rodeado de un ambiente en el que estás compartiendo algo muy particular con gente que tiene lo mismo. Y miras al público y se miran entre y es como entendemos, entendemos lo que estamos haciendo. Hay veces que pasa lo contrario porque nosotros, por ejemplo, en el Festi este año no hemos podido, pero tenemos una asión gratuita que puede entrar todo el mundo. A veces nos entran abuelos que no entienden nada. Claro. Se lo pasan bien, se lo pasan bien, pero que es como, claro, luego hay momentos en donde si no estás en la sintonía lo puede hacer muy mal. Yo me acuerdo una amiga mía y nosotros, bueno, aquí hemos hecho varias veces, cuando yo vivía en Madrid, pusimos The Room, la origen. Que sois distribuidores, nos dijo Juan, distribuidores oficiales en España de The Room. Toma ya, eh. Bueno. Ya os contaré cómo es todo. Eso es maravilla. No, 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 no. Nosotros lo hacíamos una vez al año. Claro, ¿qué pasa? Que por el Insaster Artist, muchos amigos míos quisieron ver la película original. y fueron, no, es como, es que salieron con la cara de excepción de no, de no, no, claro, es que no entiendes lo que está pasando, o tienes que, no sé si me explico que es una infección, es una infección ocular. Es que es muy divertida, es que te ríes, es que, pero porque ya te conoces lo que ha pasado, ya sabes que es mala, ya vas predispuesto, va, pero si tú metes a una persona que no le gusta esto, le fripa fuerte. Y luego hay otra cosa, es que, es que hay, hay pelis, y también lo hablábamos con Juan, cuando te pones a ver serie y tal, dices, joder, qué puta mierda de película, pero que es Cenaca, sabes que luego hay, tú sacas escenas de contexto de películas que son infumables, y son súper divertidas, súper bizarras, súper, cómo cojones se te ha ocurrido llegar a pensar algo así, pero que luego es verdad que te sientas a ver la película y dices, hostia, pues me bastaba con, con haber visto esta escena. Sí, a ver, porque es que, a ver, la serie B es una cuestión de presupuesto, no una cuestión de ideas del director o del guionista, no sé si me explico, la serie B, bueno, la serie B y la serie Z es cuestión de dinero, o sea, de hecho hay películas de serie B, Terminator, Terminator la primera, en realidad no es serie B, no sé si me explico, a ver, nosotros, en concreto en este festival se junta falta de talento del autor de la película y falta de presupuesto, pero hay películas y realmente que el autor quería hacer algo bueno y se han hecho cosas muy bonitas, pero claro, cuando nos falta presupuesto pues quedan a echar. Claro, porque además hacer la película mal a posta se ve a leguas y no es como sale, se salta la alarma, ¿verdad? Asilum, por ejemplo, las de Asilum yo no puedo. Y con todo el corazón de... cuando me preguntan muchas veces mucha gente que no va a hacer lo de posarmada, tal es como... Es que eso no... Sin embargo, la serie que hicieron de zombies, por ejemplo, la de... ¿Cómo se llama? ¿Dices Asilum, la productora? Asilum estuvo detrás de una serie de zombies que hubo en Netflix, o HBO, Z... Z-Nation. 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 ¿Es hasta Asilum detrás de eso? Hostia, no tenía idea. Ajá. I know you're out there. I can see you. Running, hiding, killing, surviving. Vale, vale, compro, pero a mí una piraña conda, un sarnado, es que no compro, o sea, porque ya hay una intencionalidad y hay presupuesto. Claro, es que la gracia es, ostras, este grupo de personas que quisieron hacer una película en serio y lo que les ha salido, pues lo que decía Juan, comedias, comedias... Involuntarias. Comedias involuntarias, eso es, comedias involuntarias, porque al final son tan malas que son buenas, son divertidas, en el momento que tú quieres hacer una peli mala posta, ya pierde la gracia, ¿no? Claro, pierdes un poco el... A ver, yo eso es que no lo considero cine de serie B, o sea, es un cine de serie B, pero no es un cine que digamos que se adaptaría al festival, no entraría en un festival. Alguna hemos puesto, Zonbivers cayó en su momento. Zonbivers no está mal, Zonbivers es que es muy cachondo. Es divertida. Pero yo simplemente la premisa, o sea, por lo menos soy yo. Pero bueno... Hay unas cuantas que parece que parten de una noche de borrachera de guionistas de decir, hostia, mira, si combinas esta palabra con esta, qué divertido. Y eso se acaba convirtiendo en una película de hora y media que dices tú, pues a lo mejor la broma no daba para tanto o a lo mejor sí, ¿no? No, pero bueno, que todas las películas que lo petan en realidad son premisas, quiero decir que... O sea, las premisas locas, o sea, tú analizas, por ejemplo, Predator, pues es la premisa. Unos extraterrestres que van a cazar a hombres, o sea, es muy tonta. Es extraterrestres que se van de coto de caza, se van como por doñana a cazar a humanos. En realidad, yo creo que... Bueno, estoy pensando en una película así, por ejemplo, ¿no? de... 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 decirme alguna película así muy... Cualquiera, en realidad cualquiera, Los payasos asesinos del espacio exterior, por ejemplo. Payasos asesinos del espacio. Yo es que estoy enamorado de los Chido Brothers, o sea, son como... Claire Clowns from the Space, es mi película de referencia, de hecho, le sigo en redes a los creadores, eso es una cosa, pero es que, que se diferencia, por ejemplo, Independence Day, película, por cierto, de Claire Clowns from the Space. ¿Cuál es la diferencia? Basta, basta. Y que unos son espíritus y otros payasos, pero Independence Day, la película es igual de loca. Claro. Will Smith, ¿no? Will Smith. Oye, ahora que dices lo de los creadores de... de los payasos asesinos del espacio exterior, si tuvieras que elegir alguna persona que llevarte a la Cutrecon que te hiciera ilusión, ¿serían ellos, serían los creadores de los payasos? ¿O tienes alguna persona que dirías, hostia, cómo me molaría tener a esta persona aquí en el Cutrecon? Pues me gustaría mucho Nico Bastich. Hombre. Nicolás Cage, es muy bueno. A ver, a mí... ¿A ti también te salen anunciados los cojines con la cara de Nicolás Cage en AliExpress? ¿Y los leggings? ¿Y los leggings? ¿Y los leggings? A ver, me molaría mucho Chedo Brothers, me molaría mucho... pues a ver, es que a mí se me han cumplido los sueños. A mí en el momento que conseguimos poner Street Fighter en la Cutrecon, yo ya toco tocho. Yo ya fue como lo más. Así tuvimos al director de la película que se llamaba... Ah, no me acuerdo el nombre ahora. Para mí ya fue tocar techo. O tenerlo de Fragazzo, el director de Troll, ¿sabes? Tuvimos a la pareja. Yo ya es que... Yo cada año toco techo, ¿sabes? Toco techo. O sea, no es... Pero vais creciendo, ¿no? Y la gente se va prestando más... El de Street Fighter es zafir o no? Eso no era... No. Sí, ¿no? Este año, es el de última llamada a tierra. Es su... Es verdad, es verdad. Es que cada vez os vais haciendo más conocidos, ¿no? Y bueno, y cada vez la gente se entra más en el rollo, ¿no? De la Cutrecon y se presta más a ir y tal. Y luego, sobre todo, porque también está poniendo el modo, o sea, el concepto de las películas malas lleva unos cinco o seis años que ya está asumido, se sabe... Ya la gente sabe que existe, se sabe que existe porque nosotros ahora no somos un festival, el único festival del mundo que lo hace. Es mentira. O sea, en todas las ciudades del mundo estos festivales existen. Yo creo que la gente ya tiene la cabecita muy... De hecho, nos pasó con el actor de The Room, el Rubito, el amigo de Tony Giso, ¿cómo se llama? Que vino, vino rollo con... O sea, de hecho, lo trajimos y vino rollo con... O sea, se puso su tendredete con sus fotos, con la firma tal, ¿sabes? De... Grex estero. Grex estero. Ok. Y se vino a firmar y se vino a vender sus cosas, o sea, porque ya la gente... Ya es una cosa que ellos mismos saben que se van a lo que van. Qué bueno. Muy bien. Muy bien. Llevamos una horita al final. Te hemos sacado de tu fin de semana, loco, una hora aquí charlando. Ya ves. Yo te iba a preguntar y ya para esto o sea, terminamos. Es que he visto que has retuiteado el curso este de optimismo de Juan Ramírez es que él es el director de una de las películas y además lo hemos entrevistado el Gritos en el pasillo y nada y no sabía muy bien la vinculación. Juanjo Ramírez estuvo en la productora también de José Mota trabajando, ¿no? Sí, de guionista. A ver, Juanjo, ya es que somos colegas. Es que no, o sea, bueno, pues por gente común y tal, somos colegas y nos llevamos muy bien. Claro, Juanjo fue parte de las redes por las que yo he acabado en Mota. Vale. Qué bueno. Si es que al final se va a cerrar el círculo. Todo que era una familia. Es que es para quererle, o sea, es la persona... Yo soy fan. La película está en nuestro top, o sea, esa película está fija. Yo estoy muy en contacto con él por redes y tal, intercambiando cosas y eso y me he leído sus dos libros más cañeros. No sé si los has leído tú, La mierda y La emperatriz de los insectos. Yo tengo en casa, ahora, a ver, como hice la mudanza, tengo por ahí a mano el hipopótamo mecánico que está muy bien. He leído solo La mierda y la emperatriz de los insectos y dices tú, qué tío más dulce, más cercano, más gracioso, más tal, y luego lees eso y dices, madre del amor hermoso. Qué animal, me encanta, me encanta. Pero luego el tío es una persona súper amorosa, súper guay, encantadora, que es que da gusto. Es de los compañeros que es como jueguer de lo que he hecho meternos de Madrid y en parte es como jueguer de ese tipo de compañero. Pero mola, mola mucho, además mola, es un bombado. Y lo del curso este de lo de Juanjo es que es, bueno, sabéis que la Yamastor es la única tienda de libros de comedia de España que está en Barcelona. Sí, la Yamaskul, ¿no? Es que se ha montado una serie de cursos online, entonces, bueno, han ido llamando a compañeros y demás, ya no solamente de guión de comedia, sino cómicos y demás. De hecho, sí, son los del Mundo Today, los de la Yamaskul. es que del Mundo Today, entonces, claro, mola también porque también fue como, me llevo una crea muy grande de lo de Juanjo allí, pero le he dado porque Juanjo también ha escrito para el Mundo Today. Claro. Qué bueno. Sí, nos lo contó. Es que al final eres una gran familia. Qué bien. En realidad, somos todos primos que no hemos follado alguna vez. Como los borbones. Somos los borbones de la comedia. No, no, no. No son primes. Muy bien. Pues muchísimas gracias, lo dejamos aquí en todo lo alto, la verdad que guay esa conexión. Es que yo rojo muchísimo. No, genial. Lo demás es que nos ha dado para hablar de todo. Fíjate que nos molaba mucho hablar contigo porque tenías un perfil tan de todo que daba del que se podía sacar tantas cosas que vamos, te hemos sacado el jugo. Así que nada, muchísimas gracias por dejarte. Pues yo me voy a tomar una copa ahora, así que. Muy bien. Es mi hora de comer, así que yo después. Yo voy a aprovechar que esta noche ya me bajo para Galicia, así que, bueno, me subo para Galicia, así que voy a aprovechar ya la copita de despedida y luego a coger aviones, así que. Pues te seguimos la pista y a ver si podemos estar en una cutrecon que nos hace mucha ilusión, la verdad. Siempre serás la primera mujer que ha estado en nuestro... Eso no te lo quita nadie ya. Te recuerdo este año, por cierto, llevo la camiseta oficial que no me ha dado cuenta. Hay que aprovechar como Santiago segura, ¿no? Haciendo publicidad con las camisetas. Efectivamente. Muy bien, pues nada. Muchísimas gracias. Un placer a ti. Hasta luego. Adiós.